Un tema que realmente preocupa mucho, lo que hace nuestro Congreso. Ha hecho un montón de cosas y en realidad no podríamos hablar de todas. Pero terminó la legislatura, había muchos proyectos de ley, muchos de ellos muy malos que gracias a Dios no se han aprobado, otros sí. Pero había una, había un dictamen para hacer una modificación constitucional que era muy importante. Se trata de la modificación que dejaría zanjado el tema respecto a que las personas que han cometido una serie de delitos no puedan postular a cargos de elección pública. Y es que lamentablemente en los últimos tiempos parece que muchas personas que se han dedicado de alguna manera a cometer delitos quieren ejercer cargos públicos y llegan a ejercerlos. Así que se quería que esto no estuviera solo en la ley, sino que estuviera en la Constitución. Y originalmente se había previsto que fueran 13 delitos por los cuales ya la persona no pudiera postular a cargos públicos. Pero este proyecto original que había sido postergado fue vuelto a poner a consideración del Pleno, pero cambiado. Se habían quitado muchos delitos, entre ellos secuestro y homicidio. Ya verá usted por qué esto es importante. La cosa es que, por supuesto, no solo no se pusieron de acuerdo, sino que consiguieron mandar otra vez el proyecto a comisiones, con lo cual no hay modificación alguna. ¿Y quién se beneficia? Bueno, siguen teniendo permiso para postular los condenados. Veamos la nota que ha preparado Juana Avellaneda. ¡Otra vez un circo en el Congreso! El vergonzoso espectáculo en el que se convirtió el hemiciclo el jueves 13 de junio no era para reír, sino para llorar. Este es el momento donde todo el país va a ver acá quienes están del lado de la democracia y quienes quieren dinamitarla por dentro, presidente. Aquí van a ver los votos de quienes dicen y quienes poniendo una lista de lavandería, presidente, finalmente no quieren que delitos tan graves como terrorismo, rebelión, sedición, motín, puedan postular, presidente. Tenían en sus manos el poder de impedir que asesinos, terroristas, violadores, corruptos, traficantes de drogas, entre otros sentenciados por delitos graves, postulen a cargos públicos. Pero una vez más, nuestros padres y madres de la patria prefirieron priorizar sus intereses personales y políticos. No lograron ponerse de acuerdo para evitar que delincuentes sentenciados por delitos graves nos gobiernen. Los injertos, cuando salgan de la cárcel, pueden postular al Congreso, ¿no? Los injertos, los del tren de Aragua. ¿No le parece una vergüenza que el Congreso de la República no logre un consenso para impedir que condenados por corrupción puedan postular a cargos públicos? Sí, yo creo que hoy día hemos demostrado inmadurez política. ¿Qué les dije yo? Que cuando uno va a hacer una reforma tiene que tener consenso. Y los consensos no había. En realidad, lo que no había era voluntad política. Congresista Moyano, ¿no había votos o no había voluntad política? ¿No había votos o no había voluntad política para la organización criminal? Congresista Moyano, ¿por qué no se incluyó el delito de organización criminal en la comisión que usted preside? Incluir en la lista de delitos el de organización criminal no solo hubiera implicado la posibilidad de dejar fuera de carrera electoral a su lideresa, la tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori, quien se encuentra procesada por ese mismo delito. Keiko Fujimori. Hubiera afectado también a más de la mitad de los congresistas que no ven la hora para reelegirse. Este es un trolex, no es un Rolex. Usted ha sido sentenciado por el Poder Judicial a cuatro años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible, congresista. Sí, pero hay que ver qué tipo de sentencia se ha dado en esta instancia. Vuelvo a repetir, es una sentencia no adecuada, no dado a ley, no pegado a ley. Si en la segunda instancia usted lo condena nuevamente por negociación incompatible, se le ratifica la condena, ya no puede trabajar en el Congreso. Esa es una posibilidad. Es el congresista guanuqueño Luis Picón, vecino de Curul de la exfiscal de la Nación Gladys Echaís, condenado a cuatro años de pena suspendida de libertad por el delito de negociación incompatible por la Fiscalía Anticorrupción hace solo unos días, el 4 de junio pasado. ¿A usted también le están ordenando pagar una reparación civil de 100 mil soles? ¿Ya pagó la reparación civil? Esos días. ¿Cuándo? No se preocupe de eso. Bajo el argumento de falta de consenso, el jueves pasado se boicoteó una importante reforma constitucional que buscaba prohibir que delincuentes condenados, incluso en primera instancia por delitos dolosos, postulen a cargos públicos, incluso hasta 10 años después de cumplida su rehabilitación. ¿Tiene usted investigaciones fiscales? Por supuesto. Cuéntale al Perú. ¿Para qué? Para saber. Ese es tema de la Fiscalía y el tema del poder, quienes administran la justicia son los que tienen la verdad. ¿Está investigado usted por corrupción? No. 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 ¿Tráfico de influencias? Tampoco. ¿Organización criminal? Eso sí. Pero no me asusta porque yo no soy criminal. Es jueves 13 de junio, son las 1 y 3 de la tarde. Mientras en el Pleno se interpela al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. En los pasos perdidos del Congreso, Alejandro Muñante convoca a una conferencia de prensa para exigir que se debata, de una buena vez, un proyecto de ley multipartidario que modifica los artículos 34A, 39B y el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución Política, que garantiza la idoneidad para el ejercicio de la función pública. ¿De quién depende que se vea este proyecto de ley? Ya en diciembre de 2023, este dictamen había sido enviado a un cuarto intermedio, a pedido de la propia Moyano. Yo voy a solicitar un cuarto intermedio, señor presidente, para poder consensuar con todos los que han intervenido, teniendo en cuenta que son muchos proyectos y que solo se consideró 21 delitos y se está hablando incluso de otros delitos más. Junto a congresistas de seis bancadas, Muñante trataba de evitar que se repita la misma historia. No estamos viendo hasta este momento que el proyecto se ponga al debate, a pesar que ya ha sido priorizado en la agenda. Pidieron a Moyano fijar día, hora y fecha para iniciar el debate antes de que concluya la legislatura. Se necesitaban 87 votos. Hay que dar un ejemplo del patriotismo y no permitir que sus o dichos delincuentes pretendan intentar gobernar el país. Ya basta de ser blandengues. Puntualmente, ¿qué bancadas aquí no tienen la voluntad política para hacer realidad este proyecto de ley? Mira, con la verdad, yo de fuerza popular no he recibido oposición, pero sí hemos visto, por ejemplo, algunas bancadas que miran con lejanía este proyecto y peor aún, cuando se ha hecho público la alianza entre Antauro Mala y Verónica Mendoza, ¿no es cierto? Y Verónica Mendoza aquí tiene una bancada. Entonces, por supuesto que a ellos no les va a convenir que esta ley se apruebe. Marta Moyano, quien reapareció en el pleno a las 5 y 30 de la tarde, tenía otros planes. En lugar de plantear a debate este primer dictamen aprobado en marzo de 2023, en el cual terroristas, traficantes de drogas, violadores, corruptos, entre otros delitos, puedan postular a cargos públicos, Moyano planteó un texto sustitutorio que desató la guerra entre bancadas de izquierda y derecha. Señores congresistas, nosotros hemos logrado acá reformas, pero se logran por consenso. Más allá de lograr titulares, lo que se requiere para esto es consenso, cuando estamos de acuerdo con lo que se propone. Sin embargo, señor presidente, tenemos que decir que no estamos acá por ninguna presión. La presión venía directamente de la familia Fujimori y se hizo evidente cuando leyó este texto sustitutorio, elaborado horas antes de compartirlo en el pleno, en el que no estaban los delitos del dictamen original. Esto es los tipos penales referidos al terrorismo, tráfico ilícito de drogas y así como los delitos de contrarrebelión, sedición y motín. Había dejado fuera homicidio y secuestro. Curiosamente, dos de los delitos por los que su líder Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años. Este proyecto de ley resulta realmente muy direccionado y selectivo, no solamente por el fujimorismo, sino por sus aliados de la derecha y otros más. Que lamentablemente, para sus intereses, sacan pues delitos que hoy día tienen sus líderes de sus partidos políticos. Era claramente una ley con nombre y apellido. Para algunos llevaba el nombre de Antauro Humala. Acá quieren limpiar la cancha. Quieren de una vez eliminar a los posibles rivales que se va a tener en el futuro. Para otros, el de Alberto Fujimori. Es el miedo que le tiene la derecha a Antauro Humala. Tengan la decencia de competir y de ganar en las elecciones, no en la mesa. Alberto Fujimori va a poder posular. A falta de consenso, desde la izquierda, se planteó una solicitud para que el dictamen retorne a la Comisión de Constitución. Pero no prosperó y continuó el debate. Nadando que se trataba de un dictamen direccionado, la izquierda presentó una segunda cuestión previa y exigió que solo votaran quienes se encontraban presentes en el Pleno para evitar que se hiciera trampa. Nadie obedecía al presidente del Congreso, ni siquiera a los congresistas de Perú Libre. El descontrol se apoderó del hemiciclo, lo que obligó a Alejandro Soto a salir de su oficina para auxiliar a Serrón, quien fue salvado por la campana. Los congresistas parecían estar más interesados en sus teléfonos y hubo una que quedó atrapada en las páginas de su libro, restandole importancia a lo que ocurría a su alrededor. A su regreso a la mesa, tampoco había consenso para decidir quién debía presidir el Pleno del Congreso. Valdemar se sentía muy cómodo en la presidencia. Pero le duró pocos minutos, pues fue desalojado por Alejandro Soto, quien reinició el debate. Se reinicia la sesión. Al poco rato, Soto volvió a cederle la posta a Serrón para que continúe el Pleno, que finalmente terminó frustrándose por falta de consenso. Han votado a favor 84 congresistas, 21 en contra, abstención 2 más. Ha sido aprobada la cuestión previa a Surin, a favor. Se levanta la sesión. Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Somos Perú, así como Perú Libre, Cambio Democrático Juntos por el Perú y Perú Bicentenario, respaldaron el retorno del texto sustitutorio a la Comisión de Constitución. ¿Qué les dije yo? Tras la polémica decisión, Moyano se lavó las manos. Al volver a comisión ya no puede ser aplicado para las próximas... Tampoco es claro, porque es una reforma, recuerda, son 87 votos de un lado, 87 votos en la siguiente legislatura, estamos en eso. ¿No había votos o faltaba voluntad política? Ya lo expliqué, señorita. Todo lo que hemos visto es una pantomima. No quieren, digamos, establecer prohibiciones que busque la idoneidad de los próximos candidatos. ¿Por qué sacar de este grupo de delitos a justo homicidio, justo secuestro, que son los delitos por los cuales fue condenado Alberto Fujimori? Buena pregunta. Habría que preguntarle a los que estuvieron en la Comisión de Constitución, ¿quién los sacó? Porque esa es mayoría también. Y recuerda que en la Comisión de Constitución está representada toda la bancada, o sea que nadie puede decir que no sabía. Antauro Humala, condenado a 19 años de prisión por secuestro, rebelión, sustracción de armas, daño agravado y homicidio simple, por el andahuaylazo del 2005, festejó que el Congreso no haya podido impedir su candidatura en las elecciones presidenciales 2026. Ayer hubo una pretensión del Congreso de la República de aprobar una ley denominada Antauro, que me impediría, o nombre propio que me impediría postular. Pero esta ley, en su anverso, también sería ley Fujimori, Alberto Fujimori. Si nos lo chantan al chino al frente, en buena hora, bienvenido, porque ya nos sublevamos contra él en lo cunga. La cancha está pareja. Se levanta la sesión. Gracias al Congreso de 6%. Aunque para muchos el miedo tiene nombre propio, lo cierto es que esta es una ley que se requiere para protegernos de todas las personas que hayan cometido delitos y que pretendan ejercer cargos públicos. Existe una teoría que acogió el Tribunal Constitucional que dice que toda persona tiene derecho a rehabilitarse y, por lo tanto, reingresar a la sociedad para ejercer el cargo que quiera. Pero esto no necesariamente es cierto. Regresar a la sociedad no significa que la sociedad tenga que confiar otra vez para todos los cargos. Porque si una persona ha traicionado a la sociedad cometiendo un delito, no tendría por qué tener la oportunidad de servir o decir que sirve a la sociedad desde un cargo de elección pública. Lo cierto es que nos han dejado sin ley. Están muchos muy contentos y vaya a saber qué va a pasar después. Queda poco tiempo para reformar ese artículo de la Constitución. Gracias por ver el video.